Está en nuestras salas de cine la más reciente película del director dominicano Yasser Michelin. Esta película se llama La Familia y muestra, me parece una, es como una comedia, medio ácida. Negra, comedia negra. Que yo la enfocaría quizá en la línea del cine de Guy Ritchie y Quentin Tarantino, donde... Oh, pero esos son nombres. Sí, sí, no, por ahí es la influencia, donde pasan cosas absurdas. Y sangrientas. Y hay personajes que se ven envueltos en situaciones como inverosímiles y sin darse cuenta logran salir. Yo pienso como que por ahí es que anda el discurso de la película. Y me recuerda mucho a lo que hace Guy Ritchie con sus personajes, que por demás son bien exóticos. Y en ese sentido, la película va en torno a un individuo que pertenece a una institución de estas piramidales y se ve estafado. Oh, wow. Oh, wow, qué extraño. Uh, entonces, él, a partir de ahí, él comienza a tratar de desenmarañar toda una serie de artimañas que se ejecutaron en su contra. Y se comienza a relacionar con los otros personajes que viven en su entorno. Y se desarrolla esta historia loquísima, absurda, que por ser absurda, yo le perdoné muchísimas cosas. Yo le firmé el contrato para muchísimas cosas. El de cargo ahí. Exacto, para muchas cosas que pasan en la película, incluyendo algunos vacíos en situaciones que suceden. Pero ya cuando tú pones un individuo que tiene 15 horas desmayado y de repente se despierte y coge una pistola en la mano, ya estamos aceptando lo que sea. Y además que yo siento que Michelin, él tiene muy buena mano y él se compromete mucho con sus trabajos. Yo creo que él, como director, será uno de los principales del cine dominicano. Porque hemos visto su evolución a través de películas como Las Pequeñas Cosas, El Año del Tigre y Esta, que ese no es el orden. El orden de realización es Las Pequeñas Cosas, La Familia y El Año del Tigre. Y poniendo las tres películas una detrás de la otra, se ve una evolución en el director. Se nota una gran evolución en él como director. Así que en el futuro veremos muy buenas realizaciones de él partiendo de esa línea. ¿Puedo entrever cómo que te gustó? Sí, yo me la disfruté muchísimo. Claro que sí. No sé si la gozó mucho. No sé cómo te digo, yo firmé el contrato y dije, esto es una locura. Y me parece que muchos de los personajes son muy graciosos. Y Malaco, dime de Malaco. Tenemos el personaje de Pepe Sierra, que es un tipo muy medido. Tenemos a Frank Peroso, que quizás es el protagonista principal, que es el estafado en el esquema piramidal. ¿Estafador o estafado? Sí, está... Porque es así, es un vendedor de la vaina, del esquema. Hay un... Quizás está evangelizado, pero evangeliza. Hay un personaje de Vicente Santos que es... Genial. Inolvidable. Bueno, Vicente Santos suele hacer eso. El personaje es inolvidable. Y sí, sí, yo compré todo lo que me vendieron ahí. Está uno de nuestros... De nuestros artistas más adorados, que es el señor Antonio Peter de la Rosa, Omega. Omega. Que tiene un personaje curioso, porque él es como el capo de Tutti Capi. Pero tiene como una visión muy filosófica de la vida. Él trató de... A toda costa de enfilarlo por ahí. Y sí, yo me la disfruté muchísimo, la película. Y sí, obviamente entiendo que tiene algunos detalles de... En la consecución de muchas... De muchas situaciones. Sí, sí, hay mucha... Mucha oportunidad para mejorar. El... El desenlace... Final... Me parece un poco como... Como caótico. Pero... No sé si... Si realmente vaya a... A hacer lo que él plantea... En la... Al final. Puede que ya eso se termine ahí. Y no creo que haya más que hacer. Pero... En cuanto a ya ser Michelin como director... Yo lo... Yo lo acepto bastante. Sí. Me parece que... Que él... Él nos... Tiene por brindar muy buenos trabajos. Sí. Bueno, yo... Al contrario de ti, José... Yo creo que... Yo creo que la película... Pero bueno. La película se va... Se va... Recordemos que tenemos poca capacidad para divertir. Se va lejos porque... Entonces... Es interesante. Te va poniendo las carnes en el asador. ¿No? Promete. Promete muchas cosas. La película, sobre todo en su primer acto. Me divertí muchísimo en esta parte de la empresa. Del Orégano Go. La traducción. Y de cómo... Sí. Y de los métodos de... Que se parece mucho al nombre auténtico de una... Sí, sí. A Orégano... Orégano... Esa es la empresa que quebró eso. Exacto. Orégano... ¿Cómo? ¿Qué? Es de la de café. La de café. De café. Exacto. Entonces, estas personas... Este... ¿Cómo es? Los métodos de ellos son... Las formas que lo hacen divertido. Hay uno que... En un momento dado le ponen una... O sea, no fue una del entrenamiento, ¿no? Sí. Pone una cruz ahí simulándose Jesús y todo. La conversión, sí. Y es una conversión, es una conversión, es un proceso de evangelización terrible. Es como irte a un retiro y que te den con todo. Entonces, sí, es divertido, es interesante. El personaje de Pepe Sierra es muy divertido. Hasta te enerva la... Este... ¿Verdad? Este... Su frialdad. No la frialdad, la corrección. Sí. Que tú la ves que es algo como una suerte de... Es una contención. Es una contención. Exacto. Es una fachada. Entonces, bien, interesante. Ahora, la película... Hay unas situaciones que no solucionan. Ahí hay algo que no soluciona. Y cuando de repente te pone una solución... Está bien que es una película que bebe del absurdo. De cierto absurdo. Pienso... Pienso que los personajes tenían mucho de ese mundo, sobre todo en sus dos primeros filmes, donde lo logró mejor el señor Guy Ritchie, ¿no? Que si Lockstock estuvo en Two Smoking Battles o Snatch. Pero aún teniendo ciertas situaciones absurdas, bueno, había una pátina de realismo que no se podía... La que uno no se podía divorciar y error de continuidad en un momento dado con el personaje de Vicente Santos. Vamos a ver. O el tiroteo. Acuérdate que hay un tiroteo con la gente de Omega y hay un viaje de Perico considerable. Le trae a la talla la vaina y cuando empieza a devolver el tiroteo, ya no tiene. Ah, ya no tiene. Se le fue con el viento dando en la cara. Con el viento dando en la cara. Cuando él iba para allá, ya le había ido Maracay. Yo recuerdo. Chequé a lo bien. Chequé a lo bien. No, no, yo buscándole... Se le había ido. Se le había ido. Hay ciertos errores de continuidad. Y yo digo... Bueno, ahí es el experto. Y yo pienso... Yo hice continuidad de una película. De la continuidad. De la continuidad. De la continuidad. Chicana y golpe de abajo. El pasado nunca, ¿eh? Continuidad, continuidad. No puedo trabajar con amigos. Oye, entonces... Continuidad. Entonces, el personaje... El personaje no. Quiero... Quería... Usted me... Fócate, fócate. Quería decirle lo siguiente. Por eso es que los directores se molestan cuando uno compara. Su evolución en una película... Tú sabes, a través de las películas. Yo pienso... Que esta la rodó antes de... Del año del tigre. Yo pienso que sí. Pienso que sí. Puedo estar equivocado, ¿no? Habría que preguntarle a Yacer. Pero... Yo creo... Que aquí... Él no tuvo la decisión en el montaje final. A mí me parecen... Me parece que hay cosas... Que quizás se quitaron para el montaje final... Que... Que le afectó. Y afectó esa unicidad... De la historia. Yo creo que eso fue lo que realmente pasó. Porque... A mí... A mí no logró el tono de Comedia Negra. Al principio sí. Pero luego creo que eso se va diluyendo... Y se vuelve una película densa, pesada... Pero... Una película densa, pesada... Que no tenía el objetivo de llegar ahí. Entonces, como tú no tienes el objetivo... Pues la película... De un momento en que no... A mí no me interesó tanto. Pero yo creo que ahí... Hay un tema de montaje... De cosas que se dejaron fuera... Que quizás era... Eh... Eh... Quizás eran... Eran más interesantes... Que lo que vimos ahí. Y... Vicente Santos sí me gustó muchísimo. O sea... Me... Me... Un personaje... Súper... Súper... Divertido... Bizarro... Una locura... En el momento cuando dice... Gilipollas... Todavía no he podido recordar... Yo creo que... Muy divertido... A mí me encantó... Ah, bueno... Él me encantó... No... Bueno... Eh... Hablando de los tres actos... A mí no me gusta hablar de esa vaina... Pero... Evidentemente la película... Está muy bien enmarcadita... Los tiene... Los tiene... ¿No? Los tiene... Sí... Pero yo... Miren... El... La película creo que... Comienza a tener problemas... Es... En el comienzo ya... Fin... En el comienzo del tercer acto... Sí... Sobre todo hay una solución... Pero en el primero y en el segundo... Te atrapa... La película te atrapa... Sí... La película... Eh... Tiene ritmo... Para mí... En el primero y en el segundo... El problema es cuando... Despierta... Este señor que despierta... Como Jon Snow... Despertó... Pero... Ahí empezó... Bueno... Despertó... Pero tú dices... Bueno... Pero... Eh... Va a tener una justificación... De eso... Nada... No... Siguen despertando los otros... Bueno... Estamos hablando de personas que... Prácticamente reviven... Personas que están... Como Jon Snow... Bueno... Sí... Exacto... Sí... Reviven... Y... Sin ningún tipo de justificación... Ni lo veo tampoco como una licencia poética... Porque no... Creo que significa nada... Lo único que significa es... Para resolver un problema al guionista... ¿No? Para que la película siga avanzando... Y siga el conflicto... Pero... Hay que decir que... Mira... Las actuaciones... Estamos ante una de las mejores actuaciones de Pepe Sierra... Eh... De... De... Vicente... Vicente Santos... Esta es la mejor actuación que he visto de Vicente... Amo... Esta etapa de Vicente Lúdico... Vicente Lúdico... Divertido... Pero Vicente Lúdico... También el Año del Tigre es excelente... Es igual... Pero claro... Sí... Claro... Claro... Yo no veo... Me maté una cosa... Me gusta más el Vicente del Año del Tigre... Mi amor... Pero no estamos discutiendo... Estamos de acuerdo... No... Acuérdate que no podemos discutir si estamos de acuerdo... No... Para que yo estuve brillado... No, no... Espérate... Tampoco así... Estamos hablando positivamente... Por favor, no le interrumpamos... Y yo le estoy diciendo... No... No tanta maravilla, no... No, he dicho que la película en el segundo... En el tercer acto... Pues ya... Es caótica, como tú dices... Yo creo que esa palabra está bien empleada ahí... Caótica... Le pasa como a los muñequitos... A las... A las... A las... Películas animadas... Después... No puedo... Le pasa como a las películas animadas... Que al final... Empieza el caos... Y la acción... Y los movimientos... Y tú... Hasta te mareas... Llega un viaje de bichos... Sí... Pero... El cast... Señores... Miren... He dicho... Para mí, Vicente... La mejor actuación que yo he visto... Pero es que yo no he visto el año del tiempo... Franperoso también... Franperoso para mí es la actuación más... Sostenida... Que he visto de él... Como protagónico... Sí, como protagónico... Está... Está... Porque mi ambiente es su mejor papel, ¿no? Y además tiene... Este papel de Franperoso aquí... Tiene unos retos dramáticos... Interesante porque... Bueno... Es una comedia... Pero también tiene una parte dramática muy fuerte... Sí... Y él está muy bien... Está muy sostenido ahí... Está Manny Pérez... Hay... Manny Pérez... Está bien... Pero siempre está bien, Manny Pérez... Sí... Si tiene su acento de baitoa, está bien... Sí... Lo único que reclamó... Está talentoso, Manny Pérez... Pero el tema de Manny Pérez es que... Es que Maracayo... Su lengua nativa es el inglés... Y ahí es que él se siente bien... Es que... Vámonos... Tiene que tratar de... De sobrepasar eso... Y como esta película tiene la... Tiene la intención de ser comedia... Pues se puede justificar... Sí... Lo único que lo... Está un poco repetitivo aquí... Porque ya hemos visto a Manny Pérez... Ella... En Loki 7... Es como mi personaje... ¿Verdad? Pero bien... El... En Safari está muy bien... Y la esposa de... 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 Pero... Ella lo hizo muy bien... Sí... Ella lo hizo muy orgánico... Muy bien... Cumplió... Se me fue el nombre... Ella es... Ella se... Ella se destacó en la pandemia como influencer... Y ahora está en varios medios... Muy bien ella, sí... No recuerdo su nombre... Pero lo hace muy bien... Bien... Señores... También hay una imagen que sale en el trailer... Y creo que fue lo que más me llamó la atención... Para ver esta película... Y fue... La imagen del carnicero... Es imponente esa imagen... Te atrapa... Te llama la atención... María Bollero... María Bollero... Y Omega, señores... Sí... Lo hace... Omega tiene presencia... Lo hace... Y eso es muy difícil... No, tiene presencia... Tiene voz... Tiene voz... La cámara le gusta... Hace voz en off... Ahí... Que sí... Que está muy bien... Está estupendo... Los gestos que él hace... O sea, parece un actor de carácter... Con muchísima experiencia... Lamentablemente... Parece que no... Ellos... La producción no vio eso... Porque yo le hubiese sacado mucho más partido... Mucho más... Pero claro que sí... Mucho más partido... Además, es un personaje... Mira, aquí yo no... Es que yo no logro desvincular esta película de Snatch... A él me recuerda... Inclusive, se le podía dar un parlamento... Hasta... Eso puede ser hasta, digamos, homenaje... Tú recuerdas... El malazo de Snatch... Todos son malos... Sí, el de los lentes... Pero el malazo de los lentes... Sí... Que decía, mira lo que te va a pasar... Él... Los cerdos... Los cerdos te van a... Ok, te van a triturar los huesos... Si te van a hacer tal y tal vaina... Tú decías... El diablo ya... Entonces... Sí... Yo creo que Omega sí... Omega pudo haber tenido... Mejor parlamento en la película... Bien... Omega... Que tiene esa presencia, ¿no? Eso... Y le queda muy bien ese papel de... De villano, ¿no? De villano pausado... Sin exagerar... Sin... Eh... Pero a lo contrario de... Que no le sale bien a Tony Almond... No sé por qué... Porque lo tiene todo, ¿ah? Tony Almond tiene la presencia... Tiene la voz... Es cierto... Pero... Y siempre lo ponen... Del papel del villano... Y de... Pero no le sale... O sea... Yo no logro conectar con él... No sé por qué... Yo creo que... Debería Tony Almond probar con otras... Eh... Características... Con otros personajes... Que sean totalmente opuestos... A lo que quizá él pueda proyectar de primera... Cuando tú lo ves... O sea... Te de un villano... Yo creo que debería probar... Porque pienso que... Tiene... Tiene muchas cualidades... Pero... Como siempre lo ponen de villano... Porque eso es lo que aparenta... Pero de verdad... No... 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 No lo voy a conectar con él... Y hay una característica que tiene el villano... Que tampoco lo explotaron... Que... Parece ser un tipo... De mucha... De... Es villano... Pero tiene moral... Ajá... Tiene... Tiene un... Tiene códigos... Tiene un código... Un código moral importante... De hecho... Lo va a... Lo demuestra en una acción... Casi al final... ¿No? Para no revelar nada... No revelar nada... Pero... Ni eso explotaron... Porque tú bien no lo entiendes... O sea... Ese código moral... Tú dices... Oh pero... Debieron irse por ahí también... Sí... O pudieron irse por ahí también... Una película es lo que es... Sí... Yo creo que... Estoy de acuerdo con José... En el sentido de que dice... De que Yacer... Debe ser de las promesas... Como director del cine dominicano... Que tenemos que tener más pendientes... Y es porque... Cuando hablamos del año del tigre... Mencionamos que tiene una voz... Tiene una voz... Y una presencia... Y yo creo que también... Hay algo que hay que destacar... Yacer... Es actor... Pero también es director... De teatro... Entonces si ustedes se fijan... Esa capacidad que él tiene de manejar... A los actores... Y divertirse entre actores... Diría yo... Porque siempre esos personajes que él crea... Lo crea muy de la mano... Con actores que vienen del teatro... Pepe Sierra... Vicente Santos... Y por ejemplo... Películas como Las Pequeñas Cosas... Que se ve... Se nota Leguas... Que es una película de encargo... Que es una película... Hecha con un propósito... De una comedia romántica básica... Sin mucho ya... El MSB... Que hay un venenito... Que le mete... En personajes como el de Pepe Sierra... Que tiene un sureño ahí... Y el... Y el asistente de Pepe Sierra... Que tira un monólogo... De actor... Etcétera... Entonces... Él tiene esa capacidad... Y ya... Él dijo... En esta película... Que es de fórmula comercial... Déjame meter un venenito... Hay un caramelito envenenado... Que es una película... Y sacarle actuaciones... A personas como ustedes dicen... Como el Momega... O en el caso de La Pequeña Cosa... Por ejemplo... Pamela... Que es una... Pamela Suez... Tiene mucha presencia... Se le ve un potencial... Tiene mucha gracia... Y se le ve un potencial... Que puede explotarse... O sea... La cámara la ama... En las pequeñas cosas... Y lo mismo pasa... Por ejemplo... Con Vicente Santos... En el caso del personaje de... El Año del Tigre... Que es un personaje así... Como dice Dayana... Bien lúdico... Con esas cosas... Irreverentes... Y yo creo que esa sí es la película... Donde él cierra... Como ese mundo más... Circularmente... Idóneamente... Y que va de la mano... Del guionista... José Ramón Alhama... Que las tres películas... Él ha trabajado con él... Y parece que esa dupla... Va a continuar... José Ramón Alhama... Es productor también... De Vogue Group... Etcétera... Que otras películas... Bueno... Las tres de Yacer... Y José Ramón Alhama... Es el director de Malos Padres... Eh... Esa es José... Que salió el año pasado... Oye... Sí... El año pasado... Sí... Qué bueno... Que fue una película... Que llevó 80 mil personas al cine... Sí... Malos Padres... Entonces... Él está... Parece que quizás... Se está llevando más de la mano... Con darle las manos de director... Quizás a Yacer... Y él escribir los guiones... Y Yacer... Envolverle en ese mundo... Como que le gusta... Se ve que ellos trabajan de la mano... O sea... Se ve que... Yacer tiene... Yacer tiene pulso narrativo... Yacer tiene un buen pulso narrativo... Y por eso yo repito... A mí me parece que... Esta película... No fue... Para mí no tuvo decisión final... O estar equivocadísimo... Pero... Lo sabremos algún día... Pero es divertida... Claro que sí... O sea... Hasta tú te divertiste... Lo admitiste... Pero claro... Dijiste que sí... Que te divertiste... Que no tuviste ningún espasmo... Que tú te reíste... Sí... Hombre... Yo me divertí... Te reíste... Yo me divertí... Bueno... Entonces... Yo me divertí... Después de nosotros decir... Que la de Malos Padres... Que no fue tan buena... Que no nos gustó tanto... También... Se puede ver una evolución... ¿No? En eso de divertirnos... Porque eso le hace mucha falta... Al cine dominicano... Y este grupo... ¿Cómo se llama este grupo? Bow Group... Bow Group... Están haciendo cosas... Y son las personas... Que están llevando el cine dominicano... A la plataforma... Bueno... Anteriormente Star Plus... Que ahora ves... Disney Plus... Y eso es importante... No pero... Cine comercial... Tenemos ahora las de Bow Group... Que está Malos Padres... Que está... El Año del Tigre... Las Pequeñas Cosas... Pero también está... Canta y no llores... Que está protagonizada... Por Lumi Lizardo... Judith Rodríguez... Consuelo Duval... Que está producido... Por decir... El Reyes... O sea... Que tenemos... Mucha película dominicana... En plataformas... Importantes... Pero... Ahora en esta transición... De adquisición... Que de Star Plus... Que es ahora Disney Plus... Es bueno que por lo menos... Este tipo de proyectos... Se cuelen... Ahí con... En ese gran catálogo... De esta plataforma... Lo que estamos de acuerdo... Es que la película... O sea... Nos gustó... Pero... Con las reservas... Que tenemos en su desenlace... Sí... Y eso ya tiene que ver... Con el guión... Y el montaje también... Puede ser el montaje... Como dice Edwin... Sí... El montaje... Pero por todo lo demás... En actuaciones... Está muy... No... O sea... Ese cast... Puede ser nominado... A mejor cast... Sí... Sí... El diseño de producción... Señores... Tiene algo importante... Y quizás Smiley... Pueda abundar un poco más en esto... El diseño de producción... Con esos anacronismos... Bueno... Que hay que decir... Que ahí está... Una de las mejores diseñadoras... De producción del país... Que es Giselle Madera... Y se entiende muy bien... Con Yacer... Y por eso logra lo que logra... Es el mundo de Vicente... Genial... Cada uno tiene su mundo... El mundo de... Si tú le das... Si tú le das... O sea... Si tú le das la... La posibilidad... A una diseñadora de producción... Como Giselle... Hacer su trabajo... Y ayudar a crear el mundo... Que se ve que Yacer... Lo tenía muy específico... Y que tenía su referencia... Muy específico... Va a quedar bien... Tú sabes... Hablo de los anacronismos... Adrede... O sea... Es cuando tú creas... Como... Como Peter... Que se supone que hay un tiempo... Tú creas un mundo... Y tú pones... La ropa de una época... Tecnología de otra época... Lo mezcla... Todo eso... Creo que... No lo he visto aquí en el cine... Dominicano... No recuerdo... Y que queda bien... Y que no sea... Y esto quedó bien... Y sobre todo... Y yo creo que lo más... Lo más interesante... Para el que... En eso que tú dices... Es el mundo... De Vicente Santos... Sí, sí... Vicente... Por ejemplo... Vicente... ¿A qué época pertenece Vicente? Ese personaje... Pues es una vaina rara... Porque puede ser una vaina... Mira... Puede ser una vaina... Como te pueda... Vamos, vamos... Ubícalo... Ubícalo en contexto... Te puede dar una vaina de los 80... De los 70... Pero de repente... Hasta el de la Gran Manzana... ¿Cómo se llama el de la Gran Manzana, Edwin? ¿Eh? El de la Gran Manzana... El de la Gran Manzana... Está citamente... Porque... Digo... Taxativamente... Porque tú dices... Bueno... Bueno... Sí, los 80... Pero de repente... Tiene una atmósfera... Que más para atrás... Sí... De repente... Me recuerda... El ambiente de Tugurio... Y... Y medio poético... Inclusive... Que tiene una película... Diablo... Se me olvidó el nombre... Pero es de Atome Goyan... Que hay un personaje... Que... Es como el locutor... Del lugar... Donde bailan las mujeres... En cuera... Pero el tipo va haciendo... Como una poesía... Y narrando una vaina... Entonces... Como que de repente... Como... Con las vainas que mete Vicente Santos... Así como... Gilipollas... Sí... Esa vaina... Me recuerda a un filme... Filme así... Es una vaina... Que no tiene tiempo... Eso es lo interesante... Lo que dice Maracayo... Es anacrónico... Pero al final del día... Tú no lo... Tú no sabes... Descifrar el tiempo... Pero miren... Yo quería... Quería decirles... Que... La película está... Está bien... Hay cosas muy definidas... Interesantemente... Sobre todo con las actividades criminales... Aquí se está haciendo mucho cuarto... Con el tema de los traders... Y de las... Vainas de la... De la moneda... De la criptomoneda... Sí... Hay algo ahí en la película... No voy a definir... No voy a decir... Para que nos digan cuál personaje es... Pero hasta eso en el mundo del crimen... Está... No está... No está desubicada... Sí... Sí... Pero nada... En líneas generales... Es una película muy digna... Está la familia... De Yasser Michelin... Que está todavía en las salas de los cines... En los cines... Vaya a ver eso huyendo... Porque... De lo que se ha hecho en el año... Con eso y todo... Y los reparos... Es una película interesante... Y es de lo mejor que se ha hecho... Entonces... Cine pendiente... Recuerda suscribirte... Activar campanita... Darle a me gusta... Para seguir creciendo... Y comparte por supuesto... Y deposita en el patrón...